Una vez más, dibujando sonrisas en el Departamento de Arauca, con la Fundación Operación Sonrisa de Colombia. Si tienes un familiar con diagnóstico del labio leporino o paladar hendido, inscríbelo en el hospital de tu municipio, en el área de atención al usuario, o al teléfono 313-873-1817, del 9 al 22 de marzo, para que sea beneficiario de la jornada médico-quirúrgica que tendrá lugar en el mes de abril en el municipio de Tami. Invita a Dra. Raquel Paralis Velázquez, Histora Social del Departamento, en colaboración con la S. Moreno y Clavijo, Párez y Sierra Col Energy. Porque una sonrisa es el mejor regalo. Las personerías de todo el país se podrían ir a paro debido a la falta de personal para poder cumplir con sus funciones en sus oficinas. A la personería de Arauca le faltan aproximadamente unos tres profesionales. Sí, evidentemente, como siempre lo hemos manifestado en los diferentes espacios, hemos observado que durante la pandemia el único ministerio público que estuvo trabajando en campo fue las personerías del país. En algunas partes del país se evidenció la carga laboral por parte de Defensoría y Procuraduría en funciones de Ministerio Público. Para el caso personal en el municipio de Arauca, aquí contamos con el apoyo de la Procuraduría en algunos espacios donde se pudo hacer acompañamiento. La Defensoría del Pueblo en campo no hicieron presencia, ellos siempre estuvieron y están en teletrabajo. Y hoy en día evidencia la sobrecarga que tenemos los personeros en algunas funciones como Ministerio Público, en algunas funciones que tenemos desde el punto de vista de Procuraduría Judiciales, porque estamos desarrollando acompañamiento también a las diferentes destrucciones que se realizan por los procesos que se está archivando la Fiscalía. Igualmente a la revisión de acompañamiento de registro fotográfico en cada uno de los expedientes y en cada uno de los hurtos que se están realizando, que se vienen siendo procesados por parte de la Fiscalía y de las entidades encargadas. Según el personero del municipio de Arauca, Alessandre Rivera, a la personería de Arauca le faltan algunos profesionales para atender la demanda de la comunidad que llega diariamente. Entonces la carga que estamos recibiendo es bastante alta, la personería en el caso de Arauca no tiene, simplemente tiene el personero, su secretaria y una auxiliar de apoyo, no contamos con más personal directamente de la personería, contamos con dos profesionales de ACNUR que son contratados por opción legal para la población de interés, población víctima, población desplazada y población refugiada. Entonces en ese orden no contamos con los profesionales suficientes para todas las necesidades que tenemos, igualmente están las personerías de las diferentes categorías del país en esta situación compleja, de poco personal y sobrecarga laboral por las demás entidades del Ministerio Público. El jefe del Ministerio Público manifestó que si se cierran las personerías, lo más perjudicado sería la comunidad. Pues a ver, yo creería que es algo bastante delicado porque como Ministerio Público y como agencias que estamos trabajando directamente con la población, somos los únicos que estamos atendiendo de manera presencial las necesidades de cada una de las personas. Aquí nosotros en la personería de Arauca tenemos acompañamiento de la comunidad en general, 20 personas a diario en las cuales hay que redactar tutelas, presentar tutelas a las diferentes entidades de salud, las EPS que también es catastrófico, que nos tienen totalmente absorbidos por esa mala prestación que tienen las EPS, que para todo tienen que exigirle a las personas que les hagan tutela hasta para un traslado de un paciente que es obligación, de igualmente a las personas víctimas del conflicto, desplazadas, quienes a través de la unidad víctimas tampoco han sentido el apoyo suficiente. De igual manera las personas que han sido desplazadas de sus tierras, que necesitan restitución de tierras, aquí no tenemos Agencia Nacional de Tierras, tenemos que hacerlo todo con la ciudad de Cúcuta, hacer peticiones, oficios. Entonces son muchas las situaciones que se presentarían y colapsaría en este caso la ayuda de la comunidad, estaría vulnerando los derechos de las personas que a diario necesitan que se les apoye constantemente con cualquier oficio, con cualquier remisivo, con cualquier derecho de petición, tutela y demás, y en ese orden pues sería algo catastrófico para la comunidad. La personería del municipio de Arauca solicita a tres profesionales para poder atender a la comunidad. La personería perfectamente podría tener una persona encargada de la parte de las víctimas del conflicto armado, un profesional que se encargue exclusivamente de las víctimas, una persona encargada de la parte de la comunidad de los asentamientos humanos para las diferentes acciones de tutela y derechos de petición, y un profesional que se encargue de manera general en apoyar las distintas actividades que a diario se presentan acá. Con tres profesionales nosotros como personería funcionaríamos, digamos que darle una mayor celeridad a las solicitudes. Nosotros en lo que podemos acá le tomamos, la recepcionamos, la queja, le damos traslado a las personas, pero no se lo podemos resolver de manera inmediata como lo busca una persona que llega acá, porque una persona que viene acá viene de escasos recursos, se desplaza de las veredas y demás, con poco plata para poder llegar acá y tener que volver otra vez en otro momento para la respuesta. Entonces son situaciones que de verdad ameritan de que a nivel departamental y municipal se coayuden a las personerías, porque la verdad la comunidad que manejamos es bastante alta. También buscan apoyo del gobierno departamental para todas las personerías de los siete municipios de esta región del país. Claro que sí, hemos tratado, pues he tratado de la personería en varias formas de poderme entrevistar con el señor gobernador, no ha sido posible, la verdad pues he tocado varios espacios pero no he podido. Estoy buscando la forma para solicitar a él apoyo desde el punto de vista no solo de la personería de Arauca, sino de las personerías del departamento. Tenemos la asociación de personeros a nivel departamental, buscamos un espacio, no lo hemos logrado, y la idea es esa de que por favor se vinculen con esta personería, con las personerías del departamento, igual la administración municipal, para poder hacer algo concreto con nuestra personería. La personería del municipio de Arauca atiende solo 20 personas al día, porque no cuenta con el suficiente personal.